Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, vamos a pasar a otra cosa. ¿Quién no ha visto una publicación en Facebook que nos pide darle me gusta o el famoso like y compartir? Pues fíjese que la red social anunció que penalizará páginas de figuras públicas, negocios y organizaciones. Es que buscan que los lectores den clic en sus vínculos, engañándolos al promocionar una fotografía y enviar al lector un sitio lleno de anuncios. Entonces, por esta razón, la red social dijo que la medida está destinada a tres tipos de abusos. Invitaciones a dar like, contenido que es republicado por muchas veces y vínculos engañosos. Algunas publicaciones piden abiertamente que se comparta el contenido para así aumentar su exposición. Algo que ya no será permitido. Escúchalo muy bien. Según la red social, según Facebook, precisamente, las páginas penalizadas verán disminuida la distribución de su contenido y también se van a penalizar contenidos que circulan con frecuencia. Es decir, ver una misma imagen o noticias varias veces el mismo día en una sola página. Está bien, ¿no? Porque también ya estas páginas lo que necesitan, el otro día estaba escuchando que Twitter estaba en números rojos. ¿Tú puedes creer eso? ¿Cómo? Claro, Twitter estaba en números rojos porque no había forma de recibir dinero, que ya ahora obviamente ya van a empezar a cobrar si tienes determinado número de tuiteros. Si Belinda gana 700 mil pesos por un tuit, ¿no va a ganar Twitter? Exactamente. Ah, ya, es puro cuento eso y además... Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.